Hola a todas, bienvenidas al canal de Puntadas Country. En Colombia y en gran parte de los países latinos se celebra una fecha muy especial, el mes de las madres, y quiero que ustedes hagan parte de una actividad que vamos a realizar ayudándome a elegir mi próximo proyecto, para que sorprendas a tu mami con un detalle muy especial realizado por tus propias manos. Tengo tres opciones para que ustedes me ayuden a elegir un alfiletero con flores, un mini arreglo floral o un cojín decorado con flores. Dejaré en la parte de los comentarios las tres opciones, el alfiletero, el mini arreglo floral o el cojín. La opción que más deditos arriba reciba será mi próximo video tutorial, así que a votar por el que más te guste. ¡Gracias!